Comenzaba a ser la noche Tras un día eterno en autobús Y un desierto que de cerca No era lo que imaginamos Pero como lo era No recuerdo el momento Tan exacto temible Y supe que era para siempre No me resisto a casarme contigo En un universo tan plástico y río Tan viejo, violante y real Que me da por llorar Este momento yo ya lo he vivido Me empecas la mano Me muero del río Bailemos y la dañina En la motovía Terminábamos el año Ignorando un viaje al carcaño Somos más del I, Verache Y no hay rastro de ese limpio Compartimos suerte a cada uno De algo parecido a un gran vestido Tuve suerte la primera Tan empeñado en ti Tan empeñado en ti Tan empeñado en ti Y no recuerdo el momento exacto temible Y supe que era para siempre No me resisto a casarme contigo No me resisto a casarme contigo En un universo tan plástico y río Tan empeñado en ti Tan empeñado en ti Tan empeñado en ti Tan empeñado en ti Y no me resisto a casarme contigo No recuerdo el momento exacto temible Y supe que era para siempre No sé qué es No 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 No